En Colombia se extiende la invasión de tierras. Los indígenas en el Cauca no se han ido, les pusieron un ultimátum de 48 horas, se murieron de la risa y con razón, porque sabían que no les iba a pasar nada. Ahora amenazan con extender su invasión a más tierras. La industria azucarera, Dios mío, ¿quién invierte así en Colombia en el campo? Los precios de los alimentos se van a las nubes y no hay maíz con qué hacer arepas. La gente amenazada no invierte. Los campesinos están atónitos ante esto que se les vino encima. Hay invasión de tierra, por lo menos en 12 departamentos del país. ¿Sabes? Porque el gobierno mío no se permitía. El gobierno siempre era un gobierno que trabajaba todos los sábados con los sectores populares de la patria. Pero es un gobierno de corazón grande, con nuevos tiempos, y de mano luna con invasiones y violencia. Infortunadamente, llevamos un poco de años con invasiones, y ahora se pueden ingerir el campo. No le vamos a tener que pedir al gobierno, desde la oposición, que decirse a la autoridad. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos lo que pasó en Cuba, fueron a invadir una tierra. El dueño llamó a la policía, al personero municipal y a los vecinos, y acudieron docenas de vecinos a respaldarlo, y no la invadieron. Eso es bueno y malo. Bueno, porque fueron sin armas. Bueno, porque fueron con la policía local. Bueno, porque fueron con el personero. Pero ni a los dos. ¿Qué tal que los invasores hubieran tenido armas y hubieran agredido a los que llegaron? ¿O qué tal que los llegaron hubieran tenido armas y hubieran disparado? O sea que...